Mentirita, sí, mentirita, no, a mentirita la probé y mentirita me cachó. Oye, sí, mentirita, sí, mentirita, no, a mentirita la probé y mentirita me cachó. Oye, que yo no creo en mentirita y yo no sé pa' qué tú inventas. Esto se llama Peche y Otana, y quiero que le entiendas. Una mentirita puede provocar un mal, una mentirita puede provocar tristezas. Eso fue lo que pasó cuando yo te conocí, eras una mentirita envuelta en belleza. Y mis santos prohibieron adentrarme en tu jueguito, me decían vas a caer en tentación. Y así fue que comprendí que tú no eras para mí, porque mentiritas siempre mentiritas son. Pero el ser humano siempre va a contracorriente, y escale la cuesta como cascada el salmón. Y choqué con la verdad, que eras mala cantidad, porque mentiritas siempre mentiritas son. Prefiero que me digas la verdad, a caer en tu mentira, mentirosa. Mentirita sí, mentirita no, a mentirita la probé, y mentirita me enganchó. A mentirita la probé, y mentirita me enganchó. Yo no sé lo que tenía, pero jugó. A mentirita sí, mentirita no, a mentirita la probé, y mentirita me enganchó. Como ratón a su queso, todo un proceso para tapar la mentira, y me enganchó, y me envolvió. A mentirita la probé, y mentirita me enganchó. A mentirita la probé, porque ella tiene un fondache, que asusta, que asusta, mentirita, ay mentirita, engáñame que me gusta, porque ella tiene fondache, porque ella tiene bombolaje, tiene bombocadillaje, porque se escribió en la calle. Ella tiene un fondache, que asusta, mentirita, engáñame que me gusta, mentirita, engáñame que me gusta. Irán, 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 mentirita, mentirita, engáñame que me gusta. Mentiras que son verdad, mentiras que son mentiras, y dicen que vive en Roma y no sale de Miramar. Mentiras que son verdad, mentiras que son mentiras, especula que tiene un Audi y no le gusta caminar. Mentiras que son verdad, mentiras que son mentiras, ay que será que será, y yo la veo en eléctrica de aquí para allá, mentirosa. Mentiras que son mentiras que son mentiras, mentiras que son mentiras, ay que será que será.